Bienvenidos y bienvenidas a mi canal y esta es la lectura general para mis queridos cáncer bienvenidos mis queridos cáncer si son nuevos en mi canal muchísimas gracias por su suscripción y recuerden que estoy llevando a cabo una especial para el mes de agosto de una lectura ya sea por vídeo privado si no se encuentran en los estados unidos o ya sea una lectura privada por teléfono también o si se encuentran en los estados unidos y solamente quieren llevar su lectura a cambio vía un vídeo privado este vídeo se les enviará ya que su pago esté procesado con un link y ese link una vez que yo se los envía a usted y ya no tengo acceso a ese vídeo solamente ustedes recuerden que ese vídeo es totalmente privado y ustedes pueden ver ese vídeo las veces que ustedes deseen al tiempo que ustedes les convenga ver este vídeo a su propio tiempo a su propio tiempo y pues muchísimas gracias a todos los que se han suscrito en mi canal una vez más si son nuevos mis queridos cáncer que me estén viendo este vídeo ya sea sol una o algún ascendiente de su carta astral bienvenidos y muchísimas gracias por su apoyo recuerden que ustedes son mi motivación para venir cada mes con mes y y en hacerle los vídeos para ustedes muchísimas gracias y recuerden que abajito en la cajita de información les voy a dejar mi correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar conmigo para hacer su cita para una lectura totalmente privada muy bien mis queridos cáncer vamos a empezar con su lectura y la carta esta carta es la que se le salió en su pasado y habla el renacimiento siento que esta carta siento que esta carta antes de que comience su lectura se los voy a explicar porque tengo este este mensaje que tengo que decir y siento que esta carta acaba de ocurrir unos cuantos días su renacimiento siento que ustedes estuvieron viendo o encontraron algo que ustedes o ustedes o su pareja como que ustedes les hablaron de ese objeto de ese artículo que que hallaron rara vez hay algunos que hay algunos que los vieron en el cielo o alguna o una una ave en especial quien ustedes lo lo checaron en en algún método ya sea por la por medio google o alguna o alguna red para especificarse en que era ese objeto y y su pareja y ustedes o vieron la 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 aclaración de esa de esa cosa o puede ser un una ave y habló del renacimiento siento que esto acaba de tomar hace unos cuantos días muy bien y esta carta salió con las cartas de clarificación que es el ego el 3 de primavera y el 5 de verano la carta de su futuro habla de este 2 de pentáculos este 2 de pentáculos habla de su presente y las cartas de confirmación muy bien salió el sol acabo de hacer otro vídeo para los signos de virgo a mejor su pareja ustedes tienen un poco del signo de virgo les invito a que chequen ese vídeo tal vez les resigno algún mensaje para ustedes mis queridos cáncer la segunda carta que salió es el 8 de primavera la justicia y esta reina de primavera la carta de su futuro es este 6 de bastos y este 6 de bastos me encanta esta carta me dice muchas cosas este 6 de bastos al derecho y estas son las cartas que salió de confirmación que es el 8 de otoño la carta el 9 de verano la luna y la rueda de la fortuna muy bien y la carta que rodea para la lectura de ustedes habla del soñador o del pensador permítanme poquito y saqué las cartas de confirmación me estaban diciendo mis guías necesitan las cartas de confirmación y habla el número 20 que es la renovación la princesa de primavera el príncipe de invierno y perdón hablo de este 10 de verano algunas personas me estaban preguntando cuál es el las cartas del tarot que estoy usando y estas son las cartas del tarot el nombre del de las cartas del tarot a las que yo estoy usando para hacer mis lecturas es esta me gusta mucho esa esas cartas están un poquito más detalladas y las cartas cartas de clarificación que usan que me gustan mucho es son estas que uso para clarificación siento que transmiten esos mensajes a profundidad y si me siento que me como me guío y me comunico mucho con esas cartas muy bien y las cartas que les salieron que les comenté que iba a añadir más y también les estoy diciendo que voy a llevar a cabo una sorpresa que quiero agregar más cosas a las lecturas para que ustedes en un futuro les ayuden un poquito más a cómo puedan manejar la situación o cómo pueden salir de esa situación en un futuro y creo que mis guías y mis ángeles ya me lo están pidiendo y me voy a enfocar eso para la lectura de septiembre voy a venir con algo totalmente distinto algo nuevo pero algo que les voy a agregar y recuerden que estoy haciendo estas cartas nuevas estas cartas palabras fueron palabras que metros vieron transmitiendo mis ángeles y mis guías y voy a comenzar con la primera carta que les salió que es la esperanza en ti y retos siento que ustedes en su pasado hubo retos y hubo hubo esos retos porque me sale la carta de la justicia en mi mente y mis guías y mis ángeles me están diciendo que hubo retos y esos retos eran personales eran cerramientos de de concluir círculos de de inestabilidad en su vida siento que ustedes quisieron irse mis queridos cáncer en un cierto tiempo quisieron desviarse a un camino y vino el universo y los corrigió donde ustedes tienen que ir en una en un alineamiento en su vida siento que estos retos fueron retos monetarios tal vez estaban pasando ahorita por un por un tiempo o por una racha donde ustedes tienen mal mal tiempo de dinero siento que todo eso viene y estoy transmitiendo un mensaje para que no me digan samara dónde estás viendo todo eso si ni las cartas has movido estoy transmitiendo un mensaje recuerden que no a todos les va a resignar estos mensajes mis queridos cáncer estos mensajes van a las personas quien son indicadas para estos mensajes siento que esos retos con el dinero siento que va a venir un alivio y un alivio a futuro mientras cuando me dicen mis ángeles y mis y mis guías que están aquí mientras que ustedes sigan por ese camino del bien esperanza en ti esa esperanza viene y viene para viene en ti esta esperanza creo que tú tienes una esperanza en que tú cambies en que tú seas una mejor persona y dicen mis guías que tienen la esperanza en ti en de ser una mejor padre una mejor madre o una mejor una mejor persona en este en este mundo quieres dejar al mejor unas personas que han lastimado a su pareja y esa persona tiene esperanza en ti en que tú cambies de que seas una mujer o una pareja o un hombre de bien bueno mis queridos cáncer vamos a comenzar con la primera carta permítanme hice las otras cartas a un lado para que ustedes puedan apreciar bien la lectura y en la primera carta habla del renacimiento como les dije siento que este renacimiento pasó hace unos días siento que hubo un cambio de plan un cambio de perdón de pensamiento siento tal vez que ustedes tenían una tercera persona una tercera persona en su vida siento que ustedes decidieron o esa otra persona decidió terminar creo que fueron ustedes o la otra persona decidió para algunos de mis cáncer decidió terminar con esa relación decidieron este que ya no más ya habían dado tercera esta era ya la segunda tercera oportunidad oportunidad para mis cáncer que ya no era más que ya será una una persona tóxica que ya no le servía que ya no querían estar llevando otra vida oculta que ya que ya no habían probado eso ya no les había gustado que no bien les había dejado ese mal sabor de boca y hubo este cambio y habla de esa transformación puede ser física mental espiritual y también habla de que ustedes decidieron también habla de también que ustedes decidieron irse por otro camino y por el camino del bien por el camino recto y miro la carta a profundidad en mi mis días me los están transmitiendo este la carta del sol por ese por ese camino lleno de luz de y de y de paz estas son las cartas que salieron de confirmación y habla en su pasado del ego que ley el ego los llevo a a a a a ir con esta con esta tercera persona tal vez esta persona tenía algo y lo estoy viendo con la carta esta mis 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 guías me están diciendo que me enfoque en esto y esta persona tal vez en tenía tiene o en su algún ascendiente de su carta tal ya sea luna sol o algún descendiente como les dije ascendiente perdón de leo arizo sagitario en la carta de ellos astral siento que ustedes les llevo eso el ego el enojo el que se sentían perdón atrapados que se sentían atrapados pero esta persona quería más lo material y también que esta esta mala energía esta energía negativa como miran fue en la fue tal vez en la noche que les atrapaba más esas esos remordimientos de regresar pero vieron que no valía la pena y siento que eso ya fue en su pasado con esta persona tal vez ustedes decidieron empezar a planear su otra estrategia para tener que un contentamiento a largo tiempo y que tuvieran esa paz esa tranquilidad que llevan a venir buenos tiempos de salir adelante tal vez con su actual pareja y la satisfacción tal vez en su trabajo que se van a sentir satisfechos que tienen otras tres metas más que cumplir y el 5 de verano habla de que ustedes tienen que confiar en lo que por lo que pasó siento que hubo una pelea que hubo una discusión que hubo mentiras que hubo esos engaños de esa tercera persona que no les hizo que les hizo sabes y se les hizo y dicen mis guías repite esto que ustedes tomaron las palabras y dijeron sabes que este ya no va a haber ese cambio en ti ya eres cosa perdida o ya esta relación ya es cosa perdido algo así me está diciendo y ahora lo que está diciendo ahora que se enfoquen en lo que tienen miedo tal vez ahorita les tiene miedo esa esa perdón que me perdón que me siga repitiendo con esa palabra la energía está muy fuerte para mis queridos cáncer y no les miento cuando estaba barajando las cartas volaban cartas por donde quiera siento que había que ahorita tienen el la mortificación o esa angustia de ese dinero de esa de esa económicamente tienen ese ese miedo que no van a lograr lo que ustedes tienen en mente lograr muy bien y en la carta de su presente habla de permítanme un poquito de esta carta del dos de pentáculos el dos de pentáculos habla ustedes físicamente tienen el balance ustedes son una persona quien alguien más puede confiar tal vez a lo mejor tienen un poquito de sentido de humor cuando antes no lo tenían habla perfectamente de esta carta del sol y siento que sale el sol y sale el sol y me enfoque que tiene que mis guías me estaban diciendo enfócate las cartas tienen que ir así siento que ustedes están enfocando en su trabajo que esa es su pasión en salir adelante de tener lo que ustedes quieren tener tal vez se les descompuso su auto tal vez no tienen esa esa artículo en su casa o algo que les angustia una reparación de la casa que no han tenido el suficiente tiempo ahora para reponerlo y viene ese sol que van a salir adelante de los planes y todo van a alinearse perfectamente esos cambios maravillosos esos cambios maravillosos y esas recompensas pero también hablan de recompensas por vida por vida y este 8 de de verano perdón de primavera habla de que el estrés viene de hace muchas cosas tal vez en su pasado tenían ese estrés o tienen ese estrés en su trabajo de que no van a no van a salir adelante que tienen que estar con estos con estas cosas o con ustedes este manejando cosas que se tienen que pagar de odas que se tienen que pagar y sienten que económicamente no les va a alcanzar pero habla de que de esos triunfos de esos satisfacciones vienen de que ustedes están manejando todos esos obstáculos los estuvieron manejando muy bien cada uno de ellos y también habla de ese nuevo de ese cambio repentino y ese cambio repentino habla de la justicia y la justicia sale al derecho sale que es tiempo de que ustedes renoven los detalles cuidadosamente y habla de que al último ustedes van a ganar van a salir ganando de toda esta batalla tal vez emocionalmente físicamente y todo esto pasó por algo objetivo por una con una correcta razón el universo no se tiene muchos misterios muy trabaja en diferentes situaciones y habla de esta reina de pentáculos y esta reina de pentáculos puede ser que tenga leo aries o sagitario o simplemente esta reina quiere decir que esta persona tiene su propia empresa su propio empleo esta es una reina que su base está perfectamente estable en lo económico habla que es una persona leal amiga amigable perdón brillante y talentosa o también puede ser que ustedes estén llevando una relación con alguien que es artista o alguien famoso o alguien que tenga su propio canal su propio negocio y ahora está en una avenida popular y esta persona les está llevando el mensaje que ustedes pueden bien esta es una persona maravillosa quien les puede ayudar y esta es una persona quien les mantiene el balance en su día en su día a día y esta es una persona quien tiene su trabajo y tiene su vida en su hogar y tiene el mejor balance de ello siento que viene en buenos momentos con esta prensa con esta reina perdón en su futuro siento que viene ya la estabilidad siento que ustedes ya están llegando aguas calmadas y manis y samara porque dices esto porque estoy viendo la carta aquí de el 6 de bastos el 6 de bastos habla de que ustedes vienen y siento que ustedes vienen de esa guerra pero esta guerra vienen de sus propios retos de sus propios cierres en su vida y esta persona y esta habla de la carta de la victoria de triunfos y esta también que ahora ustedes tienen la rienda la rienda de su liderazgo la ahora ustedes ya no vienen atrás ahora vienen al frente y como miran está amaneciendo y está amaneciendo porque va a salir el sol de toda esta lluvia que hubo como miran de toda esta agua que estuvo aquí estancada siento que ya vienen ahora de esa guerra a su casa a su hogar a una relación estable y las cartas que salen es este 8 de otoño y este 8 de otoño es el 8 de pentáculos y este habla de que tal vez ustedes tengan que hacer un poquito más de de que chequen si ustedes van a sacar un nuevo auto comprar una nueva casa o reparar su casa y van a firmar un contrato ya sea de financiamiento o de un préstamo que hagan mejor ustedes chequen mejor lean cada una de sus letritas y acuérdense que eso habla también de que ustedes hagan su búsqueda a profundidad y también habla que a lo mejor van a tener esa educación o esa oportunidad tal vez ustedes en su pasado no tenían o tomaron dejaron ir una oportunidad de empleo y tuvieron o estuvieron en ese empleo pero tienen ese problema económico tal vez no están trabajando lo suficiente horas como debería de haberlo como deberían de haberlo hecho y tienen esa angustia pero recuerden que todo va a salir adelante vienen mejores de oportunidades tal vez ustedes se van a preparar en su carrera o se van a preparar más para que tal vez a lo mejor les vayan a pagar un poquito más o ustedes vayan a tomar una diferente carrera para tomar esos proyectos o ese trabajo a a que prolongue por vida o por largo tiempo y esto también habla que tal vez a lo mejor ustedes va a ver ese cambio o los van a o tal vez en su relación se va a hacer más más fuerte más más mejor en su vida más a profundidad y esta carta habla del 9 de verano este 9 de verano es la carta del deseo que maravilloso esta carta de maravilloso quiere decir que todos sus deseos se van a cumplir y cuando sale esta carta yo siempre les recomiendo y les doy mi consejo que cuando ustedes pidan un deseo pídanlo detallado como lo quieren detallado cada una de las cosas recuerden y también habla que ustedes todos sueños sus deseos se van a cumplir y ahora viene un tiempo mágico un tiempo mágico y habla de la luna y esta luna quiere decir es del signo de Pisces tal vez ustedes que tengan el deseo que todos se cumplan en su relación que todo va a estar estable y también habla esta carta de lo desconocido también habla que tal vez su su intuición va a cambiar y va a cambiar a mejor a mejor este a tener su intuición más más este a profundidad que lo normal y también habla de que ustedes van a dejar ir todo eso que les angustia todo ese miedo y van a entender que la verdad va a pasar por una solución y tal vez a lo mejor ustedes vayan a tener esta relación más a profundidad con mis queridos Pisces y también puede ser un embarazo con la carta de la rueda de la fortuna puede ser un embarazo puede ser que se van a sacar la lotería y van a sacarse la lotería que vaya a ver eso lleno satisfacción nuevas oportunidades en su vida y la rueda de la fortuna está moviéndose recuerden despacito pero va desmoviéndose como va moviéndose los días el mes a su favor y habla que todos los retrasos ya vienen a su fin esos cambios vienen inesperados en su en su vida o también habla un embarazo inesperado que va a venir tocando su puerta que ustedes ni van a saber que ese embarazo va a existir y cuando digo tocando su puerta van a decir que viene llegando su vida tal vez esta pareja de Pisces se los va a comunicar que está embarazada o embarazada y ustedes no sabían de eso y esta persona a lo mejor tampoco no sabía de ese embarazo y también habla también un nuevo carro que va a llegar a su vida o van a tener ese ese momento o esa esa carta de viaje van a tener una nueva oportunidad de viajar muy bien y la carta que está coronando su lectura mis queridos cáncer es este el pensador recuerden que si van a caminar como el pensador con libertad tal vez con optimismo esta es una persona que puedes confiar que puedes jugar con ella y también habla de esta persona que se siente inocente recuerden que si van a caminar a profundidad recuerden que hay agua y no se van a lamentar ese brinco de esta de esta puede ser piedra habla la renovación del pasado recuerden que renomen todos los errores que hicieron en el pasado hagan su 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 búsqueda y recuerden que todo eso lo van a combinar con su presente que ya no van a ser de su pasado que les afectó tanto y la carta esa que es una la princesa de primavera y esta carta es de que es tiempo que ustedes sigan en sus sueños hagan algo que les expanda sus horizontes tal vez van a ser un acto o ese acto nuevo que viene tal vez les va a expandir sus horizontes a un nuevo lleno una creatividad o un lleno tal vez sentimentalmente habla de ese cambio y ese cambio repentino que va a llegar que ustedes tal vez le van a hallar la situación a su problema y necesitan que actuar rápidamente de su familia gente que ustedes puedan confiar muchísimas gracias mis queridos cáncer esta es su lectura general para agosto 15 agosto 31 del 2016 una disculpa si su vídeo estaba un poquito tarde he tenido un poquito de de tardanza porque he estado haciendo mis vídeos privados y también muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí para hacer sus vídeos privados muchísimas gracias y recuerden que abajito en la cajita de información les voy a dejar una vez más mi correo electrónico donde ustedes se puedan comunicar conmigo para hacer una cita totalmente privada con el especial de 44 dólares por una lectura de 30 minutos y recuerden de darle like compartir y comentar cómo le resignó esta lectura para ustedes y muchísimas gracias les mando bendiciones y luz muchísimas gracias 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 por ver el video.